Hicimos ver aspectos muy puntuales, tuvimos aquel momento pues el día viernes en Buenos Aires, la reunión donde las seis alcaldías, los seis gobiernos locales pudimos compartir con el señor presidente. Fuimos muy concretos, muy ejecutivos en las petitorias, en las solicitudes. El primer tema, el aeropuerto internacional, este don Johan. Lo segundo, bueno, lo referente a las rutas nacionales, el tema de continuar con los carriles de ascenso en nuestra ruta 2, la situación de la ruta 2-43. Eso fue parte de lo que conversaron los alcaldes de la región Brunca con el presidente Chávez, según el jerarca municipal de Pérez Celedón. Una nueva carretera entre Osa y nuestro cantón y el puerto en Golfito fueron dos de los aspectos más relevantes que se conversaron con el mandatario. Formalizamos la petición y reiteramos la petición entre municipalidad de Osa y municipalidad de Pérez Celedón para lo que la ruta Pérez-Osa, bueno, tomó apuntes el señor presidente y el señor ministro de Obras Públicas, Don Luis Amador. El tema de puerto en Golfito, somos del criterio que en Golfito, en nuestra zona sur, puede haber un puerto que descongestione el tema de mínimo traída de vehículos, la traída de mercancías. Por el lado pacífico, Caldera, pues está bastante saturado y eso podría ayudar muchísimo al respecto. El alcalde de Pérez Celedón destacó el aspecto turístico dentro de lo que se acordó en la visita del mandatario y sus ministros a la zona sur del país. Dentro de lo llamativo, es pues que se marque un plan de gestión turística en nuestra región, pues lo tienen otras rutas y pues hay un compromiso también que nuestra región sea más visible ante el ICT, sea visible en las promociones a nivel internacional y nacional, ni qué decir, de lo que tenemos. Todos hemos visto los pasitos que estamos dando acá en nuestro cantón, a nivel de la gestión turística, pero es lo mismo con tanto potencial, con tanta belleza, con tanta variedad entre montaña, altura y bajura, playa, que tenemos en nuestra región bronca. Ahora solo queda ver cómo avanzan las iniciativas que se conversaron.